Hola a todos. En este vídeo vamos a organizar toda la información y recursos que vamos a encontrar en la red con Symbaloo EduPro. Para empezar entramos en esta pantalla donde aparecen tres columnas. Nosotros tenemos que pulsar en la columna central denominada Centro. En esta pantalla introducimos nuestros datos personales y continuamos. Para este NUC crearemos una cuenta que se llama NUC. La URL en este caso será nuc.symbaloo.com. Una vez introducido el nombre que quiero que aparezca en mi URL pasaré a la siguiente pantalla. Nos aparecerá una pantalla en la que podemos elegir si queremos crear una cuenta desde cero o si preferimos copiar la información de una cuenta ya existente. Yo voy a crearla desde cero para poder ver mejor todo el proceso. Comprobaremos que los datos sean correctos y vamos a nuestra cuenta de correo a verificar la cuenta. Ahora ya está creada la cuenta de Symbaloo EduPro. Como puedes ver en la parte superior te aparece un webmix vacío por defecto. Puedes crear los tuyos propios con contenido que resulte interesante para ti y también puedes incluir recursos que han creado otros profesores en sus webmixes y han compartido nuestra galería. En el siguiente vídeo te enseñaremos cómo hacerlo, pero primero vamos a configurar la cuenta. Aquí a la izquierda de la pantalla tienes unos botones con las funciones principales. En el primero pone webmix y es donde ves los webmixes que tienes o estás creando, tal y como lo verán los usuarios de tu cuenta. Cuando pasamos a los ajustes aquí podemos introducir o modificar desde el logo para nuestra cuenta como el logo que aparecerá en las apps de Symbaloo que tengas instaladas en tu móvil o tableta. En este botón es donde se encuentran los datos de facturación y el estado de nuestra suscripción. Aquí en los usuarios ves el listado de usuarios que han creado una cuenta dentro de la tuya. Puedes ver su nombre, email y si han verificado la cuenta o no y también puedes ver la última vez que la han utilizado. Para crear un nuevo usuario simplemente tienes que pulsar el botón e introducir nombre, email y contraseña y listo. También pueden crear ellos su propia cuenta desde tu URL. Si nos dirigimos a la URL del centro y pulsamos en crear cuenta una vez creada te aparecerá el usuario dentro de tu panel de control. Puedes enviar mensajes a todos los usuarios registrados en tu cuenta para cualquier tipo de comunicado interno. Desde las restricciones podemos por un lado controlar los permisos que queremos dar a nuestros usuarios a la hora de trabajar, pero por otro lado también podemos bloquear un rango de direcciones IP. Además bloquear cierto contenido por categorías como juegos, páginas para adultos, etc. o bloquear directamente una página web en concreto que no queremos que se muestre dentro de Symbaloo. Si tu centro utiliza conexión LTI puedes configurarlo desde esta pestaña. Con los ajustes de verificación permitimos a los usuarios de nuestra versión Pro acceder a su cuenta a través de redes sociales. Ahí es donde puedes activar y desactivar las redes que estimes oportunas. Ahora ya sabemos para qué sirven todos los botones que tenemos a la izquierda de nuestra pantalla. Pasamos a los ajustes que tenemos arriba a la derecha. Pulsando en el icono del hombre se abre un desplegable con varias opciones. Desde mi perfil podemos modificar nuestros datos, explicar un poco más sobre nosotros o cambiar nuestra foto. Para mostrar nuestra adhesión al convenio MECD de Symbaloo.edu podemos ir y crear nuestra foto de perfil personalizada en el apartado galería de itinerarios de conveniomecd.symbalooedu.es. Después también podemos cambiar los datos del administrador de la cuenta y la contraseña. Para modificar los ajustes de los webmixes podemos hacerlos desde distintos sitios. Se puede hacer desde arriba del botón de opciones y desde este otro botón. Más adelante os enseñaremos todos estos ajustes cuando hayamos creado un webmix. Si queréis borrar alguno de los webmixes podéis hacerlo desde el botón de la parte central de arriba, aquí en la pantalla. Ahora ya tienes creada y configurada tu cuenta de Symbaloo.edu Pro. Vamos a pasar al siguiente vídeo donde te explicamos cómo crear bloques y todo lo que puedes hacer con ellos.